...más a nuestro compañero Ariel Núñez, quien tiene la responsabilidad de hacerles importantes recorridos por el fascinante y maravilloso mundo de los deportes. Saludos hermano y bienvenido. Saludos Víctor, Sergio y a todos esos fieles televidentes de este espacio, cinco minutos en contacto con los deportes. Mira Víctor, aquí hay que ir y que el papá era de deporte, que hay que seguir a los deportes, a los deportes, a Ariel va a haber que ponerle un nombre a Ariel. No, 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 yo tengo mi mismo nombre. El ternodeporte, Ariel Ken. No, yo tengo el nombre de contacto diario. Ah, exacto. Eso es lo pedido. Exacto. Mira, en las grandes ligas, 16 latinos, entre los finalistas, al guante de oro. Así es, hay pocos dominicanos que están como finalistas. Sí hay uno que está bien incómodo, que ha salido a criticar y a hablar, es el boricua Yadiel Molina. Está criticando que no fue finalista para ser elegido para este guante de oro y dijo que él es el mejor. Bueno, así mismo, palabra de él en su cuenta de Twitter, dijo que él es el mejor y acusa a grandes ligas. Oye un detalle, Yadiel. Acusa a grandes ligas. Está peligrando su entrada al Salón de la Fama. Que él no quiere que empate con Johnny Bech en 10 guantes de oro. Acuérdate que él lleva 9. Ah, por eso es el dolor. Exacto. Por eso es que se siente así, porque quiere estar en empate con Johnny y él está buscando por lo menos dos años más de contrato en grandes ligas, que él no quiere retirarse. Y tú sabes que ahí le bajan un poquito los números a este telar receptor boricua. Hoy continúa la serie mundial a partir de las 8 de la noche. Walker Buller se enfrenta a Charlie Morton, un gran duelo de picheo. Este juego, si yo apostara y eso, me fuera un juego a menos, porque son dos estelares lanzadores que estarán lanzando esta noche. Nelson Cruz fue galardonado con el premio Mavis Miller. Sobre este premio lo da la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Esto es como el jugador más respetado, el tipo que domina más en el terreno. El padrote, se podría decir, en el terreno de Grandes Ligas fue el dominicano Nelson Cruz, que ha atado este año muchos premios y también se reconoce por los aportes que le hace a su pueblo en la República Dominicana. Vladimir Guerrero visitó ayer al ministro Francisco Camacho, hará una alianza ahí sobre estratégica, una alianza estratégica para estar dirigiendo charlas de formación deportiva por todo el país. El señor Vladimir Guerrero, mira, nunca lo había visto involucrado en la política y este año en la campaña estuvo ahí apoyando el partido que está en el gobierno. Y míralo ya donde anda, ya está preparando algunas actividades para estar informando sobre el deporte. Una buena iniciativa de Vladimir Guerrero, dice que estará también por todas las escuelas informando y dando esa charla que necesitan esos atletes, esos jóvenes. Que quizás no, ven las cosas muy lejos y las tienen cerca y con una mano amiga de este señor Vladimir Guerrero que surgió de menos a más. Y mira donde está hoy Salón de la Fama, del béisbol de Grandes Ligas. El Lidón sigue calentándose, siguen llegando los refuerzos de ambos equipos. Ahí está ese refuerzo de los gigantes, mire Sergio, Steven Gato, un veterano. Por cuerpo, gana, sí. Un veterano de 33 años. Ándale, ándale, es que es la sede de los gigantes de batalla en el asilo de asilo. Un asilo, no, no, un veterano, mira el físico. Mira el físico, este puede jugar primera base también. Se tomó su cafecito en Grandes Ligas. Se tomó su cafecito bueno. No fue tan bueno, fue de pasada, fue de lo que te da. ¿Quieres café? Sí, tengo un chin, tomes un poco. No llegó a cobrar, no llegó a cobrar. Creo que cobró poco. También un lanzador de 28 años. De nombre Montana Durapao. Usted tiene que ser un brasileño porque el apellido Durapao es un lanzador de 28 años y sigue ya preparándose los demás equipos con su refuerzo. Agradeciendo como...